Música Bueno, efectivamente hace instantes atrás ha ocurrido un lamentable accidente Muy buenas noches, saludos a Abuelo Lombardi, periodistas de Pono La verdad que yo me siento indignado al ver que esta carga están descargando Cuando un carro en estado de ebriedad lo ha chocado al chiquito carrito que están viendo ustedes Firme por favor, lo ha atropellado y no sé por qué motivo está descargando la carga Dice que ha autorizado la fiscal, el otro dice que ha autorizado la policía nacional No sé, la verdad que yo me siento tan solamente indignado al ver que estos señores están dejando descargar la carga Para hacer este, como se llama, el peritaje exacto que se puede realizar en esta ocasión ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido en esta zona? ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días Buenos días, señor, disculpen ¿Qué ha pasado? Acá ha habido un choque de dos carros, un camión con un auto En donde, entrando por la avenida de Torre, la parte de arriba El camión de esto produjo el accidente ¿Quién realmente tendría la culpa de este accidente? A mi parecer sería el camión ¿El camión? Sí ¿Ustedes tienen los videos, no? Tal como nos han... Sí tenemos videos del auxilio que se han realizado ¿Cómo está? Buenos días Buenos días ¿Qué es lo que ha pasado? Acá en esta esquina de la avenida La Torre con los Incas Se sucede este tránsito, este accidente de tránsito de este camión que ustedes presencia Hay un auto Kia Picanto De la cual manera pues se ha... Hemos acudido, somos los primeros que hemos acudido a los heridos del auto De la Kia Picanto Y ahí se lo llevamos hacia el hospital Claro De emergencia Yo creo que acá el camión está a una velocidad que venía, es el que tiene al culpable Sería bueno que esté presente el fiscal Pero a estas horas no creo que sería posible que venga el fiscal ¿Pero qué les dijo los miembros de la policía nacional? No conversamos nada con ellos Ellos también se ubicaron acá al accidentado de sacar al chofer del camión y todas esas cosas Gracias Muchísimas gracias por lo que vemos Unidad vehicular de placa Z1F-856 Por lo que vemos ha sucedido un fuerte impacto Y la persona a quien conducía esta unidad vehicular Justamente ha sido de otra, de una de las empresas de transporte Ha quedado en esta situación Pero vamos a conversar ¿Cómo está? Nos imaginamos que usted ha visto el accidente vehicular La verdad no, yo simplemente soy el hermano del chofer Es el auto de mi hermano Y bueno me llamaron y vine corriendo Y ya había estado ya en, bueno como lo ven ya destrozado Lo único que sí vi que el señor estaba conduciendo ese vehículo Estaba totalmente ebrio Ni se reconocía ni el mismo creo ¿Y qué opinión le parece que los miembros de la policía nacional No den o no llamen al fiscal de turno Para que pueda constatar cuál ha sido realmente la causa? Me indigna señor, porque verle así a mi hermano No sé ahorita cómo estará caminando Cómo habrá puesto la denuncia señor Y qué le puedo decir, no Estamos en un lugar donde ni contamos con el apoyo del fiscal Cuando se le necesita Y cuando no se le necesita está presente No sé qué decir señor ¿Su nombre completo? Yo me llamo Roy Eusebio Totocari ¿Y tu hermano cómo se llama la persona que conducía la unidad? Él es, él se llama Luis Miguel Alcacari Hace instantes atrás justamente se ha podido apreciar Nuevamente mencionamos de esta unidad vehicular Señora, señora, a ver, dígame Señora, dígame, 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 señora Dígame, dígame, dígame Explíquete, explíquete Señora Bueno, justamente nosotros hemos mencionado que Hace instantes atrás ha venido una unidad vehicular Donde se ha llevado otro tipo de productos en otros sacos Pero sin embargo los otros productos solamente lo han separado a otro lado Qué raro para todos nosotros Que solamente venga una unidad vehicular Y se lleve otro tipo de productos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!